nuestro presupuesto de efectivo. Vamos a estar viendo el ejercicio directamente que está en la guía en la página 94 y ahí tenemos información del ejercicio que se llama la cascada S.A. Aquí yo ya estoy compartiendo con ustedes la información que tenemos acá. Vamos a estarles explicando cada una de las cédulas. Las cédulas que vamos a estar manejando son la cédula de cuentas por cobrar, la cédula de cuentas por pagar y la cédula del IVA. Voy a mencionarles que la información contiene bastante, bastantes datos y estos datos vamos a estarlos utilizando directamente en todo el presupuesto de efectivo. Entonces, esta información es bastante larga. Permítanme un segundo. Esta información es bastante amplia porque estamos manejando lo que es un presupuesto de efectivo de 12 meses. Entonces, maneja bastante información y no lo podemos dar únicamente solo en una clase. Aquí vamos a ir leyendo lo que es el ejercicio. Entonces, primero habla de que el ejercicio es la cascada S.A. y la fábrica, la cascada productora de los reconocidos cortineros con diseños clásicos y novedosos, fue ganadora del certamen Multideas. Eso está en la página 94 de la guía. Desarrollado en la ciudad de Quetzaltenango por un grupo de emprendedores que implementaron nuevos proyectos para países latinoamericanos. El éxito de las ventas y la calidad de su único producto fomenta nuevos negocios a escala nacional e internacional. El proceso de producción permite realizar cambios en los diseños y colores sin alterar el costo unitario de cada cortinero. La mano de obra es cuidadosamente seleccionada y se realizan capacitaciones constantes para garantizar la eficiencia, eficacia y productividad. Las funciones administrativas se rigen por la cuidadosa planeación estratégica que determina el enfoque táctico de las distintas áreas que la conforman. En tal medida, se demandan presupuestos sumamente confiables para evitar sesgo en la programación de la producción. La fábrica tiene cuidado de cumplir con el pago de sus obligaciones crediticias en las fechas asignadas por sus proveedores. Y esto ha permitido un excelente resultado en el manejo de la cadena de valor. Considerando lo anterior, se le ha contratado con urgencia para que se apoye a la gerencia financiera para la culminación de los presupuestos financieros realizando lo siguiente, presupuesto de efectivo, estado de resultados proyectado, incluyendo estado de utilidades retenidas y balance general presupuestado. Bueno, ahí habla que se debe evidenciar los pagos de dividendos. Políticas a considerar. La fábrica, la cascada cumple y aplica las siguientes políticas internas para el cálculo del presupuesto. Se deben cumplir con todas las obligaciones legales, fiscales y laborales. El ISR se trabaja sobre la base del 25% anual. Las depreciaciones y amortizaciones se calculan con los porcentajes definidos en la ley de ISR para cada activo en propiedad de la fábrica. El inventario máximo al finalizar cada periodo operativo debe ser de 3.000 unidades. Para garantizar eficiencia en el cálculo de los presupuestos de costos y gastos operativos, se debe realizar sin incluir el valor de las depreciaciones. Dicho rubro se deberá incluir como corresponda en los estados financieros proyectados. El pago de ISR se calculará trimestralmente sobre la base del 8%, conforme a las permisiones de la ley. Las ventas se deben considerar en 30% al contado, 60% al crédito 30 días y 10% crédito 60 días. Para dar inicio con los cálculos, le presentamos el balance de apertura para el siguiente periodo. Y luego van a aparecer lo que es un recuadro en donde tienen las ventas estimadas mes a mes. En la siguiente página aparece el balance general, que es este balance que yo les estoy mostrando acá. ¿Verdad? Este es el balance del periodo anterior. Esta es la información que aparece en la guía. Luego, en la siguiente página, van a ver ustedes lo que es el precio de venta estimado para cada cortinero, será de 50 quetzales. En el año presupuestado, las ventas alcanzaron, perdón, el año anterior, las ventas alcanzaron un total de 140.000 unidades y la producción fue de 138.000 unidades. Las compras de noviembre y diciembre fueron de 75.000 y 105.000 respectivamente. Las ventas también del año anterior fueron de 12.500 y de 18.000 unidades en diciembre, con el mismo precio actual. El inventario final del producto terminado es de 2.000 unidades. El siguiente cuadro muestra un resumen de los presupuestos elaborados para el primer trimestre. Si ustedes pueden observar, ahí van a encontrar lo que es materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, tanto en fijo como en variable, gastos de distribución y ventas, fijo y variable, y de administración fijo únicamente. Por su parte, los principales proveedores de la fábrica otorgan un 60% al contado y 40% al crédito, 60 días. El IVA no se encuentra determinado en las compras y ventas. El inventario final de materia prima será de 128.730. La maquinaria es de uso exclusivo en la fábrica y los vehículos del área de ventas. Las oficinas están integradas por la parte administrativa del área de ventas. El mobiliario, perdón, del mobiliario, el 80% se encuentra en las oficinas y lo restante en la fábrica. El equipo de cómputo pertenece en un 10% a la fábrica y lo restante se encuentra en las oficinas. En la siguiente página vamos a encontrar ya la última información que habla acerca de los pagares vigentes generan un 5% de interés anual y el pago programado se realiza en el mes de junio. Se tienen 9.000 acciones comunes en circulación. Cada una tiene un precio de 100 y los dividendos preferentes se pagan en 6%. En el mes de diciembre se hará la distribución de los dividendos preferentes y se distribuirá un total de 3.200.000 para los accionistas comunes. Luego aparece un cuadro que es exactamente lo que tenemos acá, pero en porcentajes, perdón, acá lo tengo acá, en porcentajes que son los valores de índices particulares. Por ejemplo, si no nos dieran esos índices particulares a través de las ventas que son las estimaciones mes a mes, hacen el cálculo de ese índice particular. Este fue un tema que se vio en lo que es presupuesto de producción. Luego tenemos la información y vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se inicia el presupuesto de efectivo? Con las primeras cédulas. La cédula de cuentas por cobrar, la cédula de cuentas por pagar y la cédula del IVA, que es la que vamos a estar explicando. Bien, primero que nada, esta información del balance general, que es también lo que tienen ustedes del periodo anterior, nos va a servir para poder ir jalando información y darle vida a nuestro presupuesto de efectivo. Mientras tanto, ahorita, en la cédula de cuentas por cobrar, vamos a ir explicando cada uno de los datos tal como van saliendo de nuestra información. Primero que nada, según la información, habla que cada cortinero tiene un precio de venta de 50 quetzales. También nos están informando o nos están estableciendo el dato que al contado se da un 30%, ¿verdad? El crédito está en un 60%, 30 días, y el resto que sería el 10% a crédito 60 días. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo noviembre y diciembre, y es necesario que podamos tener esa información debido al crédito que se está manejando, tanto de 30 días como de 60 días. Por eso es que es necesario estos dos datos del año pasado. Esta información que voy a colocar acá en noviembre y diciembre la van a encontrar en la guía también, que es lo que acabo de leer, en la página 97, en donde nos está informando que tenemos ventas en noviembre. Vamos a ver si nos están dando el dato en monetario. Pues definitivamente no nos están dando en monetario, nos están dando las ventas en unidades de 12.500 y también nos están dando de 18.000 unidades. Eso lo vamos a calcular en este momento. Entonces vamos a colocarnos acá. Perdón. En la parte. Dígame. Dice 40%. ¿Dónde? En lo de la guía, el 40% al contado y 60 créditos. No sé si estoy mal yo. Me imagino que está leyendo lo que son los proveedores. Después del cuadro. Ahí habla. Por su parte, los principales proveedores de la fábrica otoran un 60% al contado y un 40% al crédito. ¿Eso está leyendo? Sí, esos son los proveedores. Ahorita nos estamos refiriendo sobre lo que está en la página 95 de la guía, en donde en el último ítem dice, las ventas se deben considerar un 30% al contado, 60% al crédito y 10% a 60 días. Gracias, Liz. Gracias. Entonces, tenemos acá, vuelvo a repetir, vamos a colocarlo de noviembre y diciembre. Pero en la página 97 aparece la información de 12,500 unidades. Son unidades nada más, no nos están dando un monetario. Y todo lo que yo voy a manejar ahorita debe de ser en monetario. Entonces, noviembre dice que vendimos 12,500 unidades y en diciembre se vendieron 18,000. Ahora, ¿cómo convierto estos datos en unidades en quetzales? Pues, como yo ya tengo el precio de venta, que el precio de venta siempre en esa misma página 97 aparece que vale cada unidad 50 quetzales. Multiplico 12,500 por 50 quetzales y eso nos da 625,000 quetzales que se vendieron en el mes de noviembre. Luego, vamos con diciembre, 18,000 siempre multiplicado por el 50%, perdón, por 50 quetzales. En este punto nos da 900,000 de ventas que fueron generadas en el mes de diciembre. Estos dos valores que acabo de calcular, que son los que tengo acá, estos dos valores que acabo de calcular, los vamos a colocar aquí con amarillo y es lo que voy a jalar para colocarlo en ventas totales, en este lado. Entonces, yo coloco acá los 62,000, perdón, los 625,000 que calculé en noviembre y lo de diciembre, que son 900,000. Entonces, ya tengo esos dos valores, ¿verdad? Porque solo me los dieron en unidades y lo tuve que calcular en monetario con el precio de venta. Para el caso de enero, febrero, hasta diciembre, si ustedes pueden observar, también nos dieron la información, pero únicamente en unidades. Está en la página 95. En ese recuadro aparecen estas ventas que ustedes están viendo acá. 7,500, 9,000, 10,500, 13,000, hasta 19,500. Esos son los datos que aparecen en la página 95. Ahora, yo los tengo que volver en monetario también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando esas unidades por el precio de venta. En este caso, vamos a colocar el precio de venta como un valor que siempre vamos a estar utilizando. Lo dejamos inmovilizado, copiamos la fórmula y ahí tenemos el valor. Si yo me sitúo, por ejemplo, en este, en el tercer mes, voy a observar que tengo la multiplicación de 10,000 por 50 quetzales. Si me sitúo en el 12, en este otro valor, siempre está tomando los 12,000 por 50. Si me sitúo en el último, por ejemplo, siempre está tomando 19,000, siempre por 50. El mismo, el precio de venta no está variando. Lo único que varía es la cantidad que tenemos distribuida mes a mes. Porque este es enero, por ejemplo, aquí tenemos febrero. Esto está en marzo y así sucesivamente. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y esto es de diciembre. Esa es la información que aparece en la guía. Estos datos que acabamos de calcular es lo que debo de colocar aquí desde enero hasta diciembre, ¿ok? Entonces, solamente voy a copiar la información que tenemos acá de 3.75. Como ya le di la referencia, voy a hacer un corrimiento de esa información y automáticamente son los mismos valores. Aquí ya tenemos los datos. Esto no es necesario que vayan los totales en realidad. No hace ninguna diferencia si tengo totales o no. Lo que vamos a estar utilizando es toda esta información que acabamos de colocar acá. Ahora vamos a colocar, vamos a calcular la columna de contado. Menciona el ejercicio que nosotros, al momento que hacemos una venta, cobramos el 30% al contado. El año pasado, que es noviembre y diciembre, me sirven solamente para hacer la referencia de lo que es crédito. Pero igual vamos a establecer lo que fue al contado. Multiplicamos 625.000 por el 30%. Y luego también hacemos lo mismo con cada uno de los valores. Siempre por 30%, porque eso es al contado. Repetimos la dinámica. En este caso, voy a dejar inmovilizado lo que es la celda de que aparece el 30% para que siempre lo tome en consideración. Y hago un corrimiento de fórmula, un copy. Si ustedes se dan cuenta, yo me sitúo en marzo. Siempre me está tomando en cuenta que es el 30% al contado, solo que maneja las ventas de ese mes. Si voy a agosto, por ejemplo, también está manejando las ventas de 450 por 30%. Y si voy a diciembre, también está haciendo lo mismo, ¿verdad? Bien, aquí ya tengo todo lo que se ha contado. Ojo que estos dos elementos que tenemos acá no me sirven para mi presupuesto de venta. ¿Qué sí va a aparecer en el presupuesto de venta? Perdón, el presupuesto de efectivo. Aparece esta información. Lo vamos a colocar con estos, con este color. Esta información sí aparece correspondiente en cada mes. Todavía no hemos iniciado o no vamos a iniciar lo que es el presupuesto de efectivo. Pero esto que estoy colocando en celeste es lo que va a aparecer. Esto no, porque ya estuvo reflejado en un estado financiero del año pasado. Y es indistinto, ahorita no nos interesa. ¿Qué sí nos interesa? Pues el crédito 30 días y nos interesa el crédito 60 días. En esta columna de créditos 30 días, lo que vamos a hacer es siempre tomar la base de 625,000 y lo multiplicamos por el 60%, que es el crédito a 30 días. Entonces, estoy haciendo el cálculo de los 625,000 por 60%. Lo mismo vamos a realizar para cada uno de los cálculos que tenemos siguientes. Vamos a dejar en móvil esa columna o ese dato de esa celda. Hacemos el copy de nuestra información y aquí ya aparece el cálculo. Ustedes ven, yo estoy tomando, por ejemplo, diciembre, 900,000 por 60%. Aparece 540,000. Si voy a enero, lo mismo, 375,000 por el 60% y me da 225,000. Si me sitúo en el mes de septiembre, por ejemplo, también hace lo mismo. Toma la base de la venta de ese mes, lo multiplica por el 60%, que es lo que otorgamos a crédito 30 días. Estos son los valores ya calculados, ¿ok? Ahora, ¿para qué tengo esta otra columna? Esta columna de mes de cobro. Esta está en referencia en función al crédito de 30 días, porque nos está diciendo que todo lo que nosotros vendimos en estos meses, al mes siguiente se va a cobrar ese 60% que nos debe. Pero, ojo, que en esta parte de los 375, por ejemplo, que es de diciembre, ya apareció reflejado en un estado financiero del año anterior. Eso quiere decir que no nos va a servir para nuestro siguiente presupuesto de efectivo. ¿Qué se aparece en el presupuesto de efectivo? Desde enero hasta diciembre, todo lo que voy a colocar sombreado en celeste. Desde los 540,000 hasta los 405,000, sí, cuando ya jalemos la información, toda esa información aparece en nuestro presupuesto de efectivo. Esto ya fue del año anterior, ¿ok? Y esto que estoy dejando aquí libre, se los voy a explicar después. Todo lo que ya no estoy sombreando de las columnas que estoy trabajando, principalmente crédito, les voy a explicar qué es lo que va a aparecer o dónde aparece esa información, porque no se quedan solo volando esa información. ¿Para qué me sirve esta columna de mes de cobro? Esta es importante porque me dice a mí en qué mes estoy cobrando lo que a mí me adeudan o lo que me deben de la venta que se quedó a crédito, ¿verdad? 30 días. Eso quiere decir que los 375,000 ya fue cobrado en diciembre del año anterior, porque fue una venta generada en noviembre y que el 60% que era a 30 días ya fue saldado en ese momento. Ahora, en enero yo voy a cobrar lo de diciembre, porque estamos hablando únicamente de crédito 30 días. Entonces, en enero yo voy a cobrar lo correspondiente a diciembre, ¿verdad? Que en este caso son 540,000. Y así sucesivamente, lo de enero yo lo tengo que cobrar en febrero. Lo de febrero lo voy a cobrar en marzo. Lo de marzo lo cobro en abril y así sucesivamente lo de noviembre lo cobro en diciembre. Esto es lo que aparece en mi presupuesto de efectivo, porque es lo más relevante de enero a diciembre. Y esto último debe ir en un estado financiero, pero no va a ir en el presupuesto de efectivo. Yo les voy a ir explicando qué vamos a estar haciendo con estos valores finales. Vamos con el crédito 60 días en el crédito 60 días al igual que hice con el crédito 30 días vamos a multiplicar nuestras ventas totales que son 625 por 10% que es el crédito a 60 días. Entonces, acá nos queda 62,500 en el valor de noviembre. Eso quiere decir que lo que yo vendí perdón, sí, que lo que yo vendí en el mes de noviembre todavía me deben un 10%. ¿Y cuándo me lo van a pagar? Pues en enero, en enero del siguiente año presupuestado. Ahí esperamos poderlo cobrar. Lo que logré vender el 10% que todavía me deben a mí de el mes de diciembre lo vamos a cobrar en el mes de febrero porque son 60 días. Eso quiere decir que son cada dos meses. Hacemos exactamente lo mismo con enero. Multiplicamos por 10 y nos queda que esos 37,500 lo vamos a cobrar en marzo. Lo mismo hacemos para cada uno de los temas que vamos a estar calculando. Voy a dejar en móvil siempre lo que es el 10%. Aquí calculo sobre el 10%. Hago un corrimiento de fórmula y acá si ustedes pueden corroborar en la guía tenemos exactamente los mismos valores. Esta cédula que estamos trabajando acá les va a aparecer en la página 99 de la guía. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando en el presupuesto de efectivo? Debe aparecer desde este primer valor hasta los 67,500 lo que voy a colocar en CLC también. Todo lo que está en este color estos colores que estoy colocando del mismo tono es lo que voy a jalar para mi presupuesto de efectivo. ¿Sí? Ojo que acá hay algunos datos que se quedan solos. ¿Sí? Este, este, este y este. Ahorita voy a ir explicando esos valores. Por ejemplo el dato de que tenemos acá. vamos a ver. Aquí tenemos un cálculo o un dato que se está reflejando por ejemplo de cuentas por cobrar del año anterior. En el balance del periodo anterior ¿verdad? Que es el que ya estamos dándoles acá que es este que está acá es este que estaba explicando al inicio aparecen o tiene que aparecer lo que nosotros nos quedaron en deuda por ventas del año pasado. Eso quiere decir que los 540 ahorita vamos a cambiar unos datos pero solo por fines de explicación de dónde aparecen esos datos. Ese 540 6.62 y creo que este otro los 90 vamos a ver vamos a poner el tono verde son los que van a aparecer en el balance del año anterior que en este caso son una cuenta por cobrar de 692.500 veamos la sumatoria es de para que ustedes vean bien estoy sumando los 540.000 más los 62.500 más los 90.000 de febrero eso nos da 692.500 esa es una cuenta por cobrar que debió haber aparecido en el balance general del año anterior veamos nuestro balance aquí está una cuenta por cobrar de 692.500 y es exactamente el mismo valor ok lo estoy cambiando únicamente de color ahorita solo momentáneamente para explicar en dónde de dónde proviene este valor 692.000 que está en el balance pero del periodo anterior ahora bien vamos con la cuenta los que quedan solos si ustedes se dan cuenta esto yo no les puse color a este a este ni a este a este les voy a poner ahorita color amarillo para que explicarles a dónde se va esos datos esos datos no se quedan solos ahí esos datos tienen que estar reflejados según estado financiero solo que no en el presupuesto de efectivo en dónde sí va a estar reflejado en el balance general presupuestado porque si la anterior apareció en el balance general del año o sea el periodo anterior este dato pues entonces estos últimos que tenemos acá que nosotros tenemos que cobrar en enero del siguiente año este crédito de 30 días y estos otros dos que son créditos de estos otros dos meses que son de 60 días entonces van a estar reflejados en un estado financiero pero el estado financiero que debe de ir reflejado es en el balance general presupuestado verdad que es el que todavía no hemos llegado entonces por eso es de que están no es forman parte del presupuesto de efectivo pero sí van a formar parte del balance general presupuestado por eso se los estoy colocando en amarillo si yo vengo voy a quitarlo sumo 585 mil más 67 mil 500 más 97 mil 500 obtengo 750 mil esos datos ahorita no se los puedo mostrar porque no hemos aterrizado en el balance pero ese valor se va a jalar para el balance en un momento ok vuelvo a repetir todo lo que está en este tono se va para presupuesto de efectivo ok lo que está en verde obviamente que también lo que tenemos tenemos aquí en verde que es el dato que tenemos acá que ya lo había cambiado y estos dos también tienen que aparecer en mi presupuesto de efectivo porque lo tengo que cobrar pero este 540 62 mil 90 suman 692 mil 500 y era lo que nos quedaron en deuda el año anterior esto sería nuestra cédula de cuentas por cobrar tal cual si ustedes pueden revisar en la guía aparecen los valores a excepción de que yo quite los totales realmente los totales no son importantes para este ejercicio entonces acá tenemos la referencia de los índices particulares en donde sacamos las ventas correspondientes ¿verdad? sobre nuestras ventas mensuales multiplicadas por el precio de venta y lo utilizamos para hacer esta estimación que calculamos contado crédito 30 y crédito 60 días ¿alguna duda acá? No leí todo bien Muy bien La cédula de cuentas por pagar si ustedes pueden observar en la guía también vamos a encontrar en la página 100 lo que es nuestra cédula de cuentas por pagar ¿qué necesitamos para esto? Sí, dígame Perdóneme solamente quería bueno recordarles ¿verdad? a los compañeros de que hoy tenemos examen corto y también para pedirle a usted si me puede regalar un tiempo al final de la clase antes de que comience con esta cédula para que pues podamos proceder con el examen corto más o menos considero ¿cuánto necesitamos? ¿cuánto necesitamos? 30 a 35 minutos estará bien para poder realizarse Ok, me da tiempo todavía a terminar la cédula de cuentas por pagar ya no voy a llegar a cédula de IVA creo yo y terminamos a las menos 5 8 menos 5 para que se queden ellos al final con esa prueba es cierto se me había olvidado lo de la prueba Gracias licenciada Vamos Ok Perfecto entonces vamos a dar explicación de la cédula de cuentas por pagar Acá con esta cédula de cuentas por pagar vamos a estar utilizando también la información que te encuentras en la guía Vuelvo a repetir tenemos esta explicación en la página 100 de la guía y tenemos que según la política el 60% es lo que se debe de pagar al momento que nuestros proveedores nos dan una nuestra materia prima ahora o realizamos una compra el crédito pues es el resto el crédito 60 días es el 40% y ojo que el presupuesto de materia prima que funge como la parte de las compras la vamos a encontrar en este recuadro que se encuentra en la página 97 ahí aparecen todos los presupuestos el valor que tenemos acá son 360 mil de presupuesto de materia prima esto es lo que voy a estar utilizando para poder colocar toda la información desde enero hasta diciembre en esta cédula que vamos a trabajar ahorita que necesitamos para la cédula pues el mes de referencia las compras que vamos a calcular ahorita lo que va al contado lo que va al crédito el mes de pago ok si ustedes se dan cuenta siempre aparece en noviembre diciembre porque tenemos un crédito que nos están otorgando 60 días es decir que lo que yo compré en noviembre lo vamos a pagar ese crédito 60 días que sería 40% de lo que compré en noviembre lo tengo que pagar en enero lo que compré en diciembre lo tengo que pagar en febrero y así sucesivamente porque son 60 días o sea dos meses después en la cuánto las compras en la página siempre 97 en el primer párrafo aparece cuál es el valor de las compras para este ejercicio no tenemos ningún inconveniente porque ya están dadas las compras en monetario aquí tenemos 75 mil tenemos 105 mil de compras para noviembre y diciembre ahora cómo calculamos lo que es de noviembre a enero en este caso vamos a utilizar todo lo que tenemos aquí en cálculo de índices particulares porque si ustedes pueden volver a la página 98 de la guía aparece este cuadro este cuadro de índices particulares para y menciona abajo del cuadro que esto va a ser utilizado para hacer este prorrateo de los datos de enero a diciembre de nuestras ventas perdón de nuestras compras si por ejemplo no nos dieran este estos índices particulares ustedes los tienen que estimar con las ventas que nos están dando o nos están otorgando que también nos lo dieron si por ejemplo yo vengo y tomo los 7 mil 500 y lo divido entre los 150 mil me va a dar un valor tal cual como nosotros lo estamos manejando ahorita voy a calcularlo de una vez todo y tenemos no me copio bueno vamos a nuevamente hacer el cálculo vamos a hacer un corrimiento y ahí están los valores 13, 6, 7, 9, 11, 10, 8 ahí está en la página 98 son exactamente estos valores que tenemos acá ok si no nos lo dieran hay que calcularlos con las ventas mensuales bien entonces acá voy a utilizar estos índices particulares para prorratear lo que es nuestro presupuesto de materias primas que son nuestras compras en cada uno de los meses correspondientes vamos a utilizar siempre 360 mil y vamos a multiplicarlo por el porcentaje que corresponde a cada uno de los meses que en este caso sería para enero 5% hago lo mismo para febrero 360 mil siempre multiplicado por febrero que son 6% y así me voy a ir sucesivamente hasta diciembre como siempre voy a estar utilizando el mismo valor de lo que es el presupuesto de materia prima voy a dejarlo como referencia que siempre vamos a tomar en cuenta o que tome en cuenta ese valor solamente cambia lo que es el porcentaje de índices hago un corrimiento de fórmula y aquí ya está calculado si está calculado si ustedes se dan cuenta siempre maneja el presupuesto de materia prima pero porcentaje correspondiente cambia aquí tenemos noviembre noviembre siempre el mismo presupuesto porcentaje de noviembre bien entonces igual acá no es necesario que vayan lo que son los totales y vamos a manejar lo que es el contado el contado lo calculamos sobre la base de la venta total 60% del contado 45 mil para ese mes para diciembre igualmente punto 60 y vamos a estar dejando inmóvil esta celda por el valor de la celda y hacemos el corrimiento de fórmula aquí está ya el cálculo si ustedes revisan en la página 100 exactamente tenemos los mismos valores calculados para la parte del contado crédito 60 días el crédito 60 días va a ser siempre sobre la base de las ventas totales multiplicados por el porcentaje que en este caso es 40% y hacemos lo mismo para los demás datos que vamos a dejar inmóvil siempre el 40% y hacemos un corrimiento de fórmula aquí nos aparecen ya los datos calculados si ustedes observan en la guía son exactamente los mismos datos ahora el crédito 60 días habla que lo que yo logré comprar en el mes de noviembre esos 60% perdón esos 40% que son 30 mil lo voy a pagar en enero del siguiente periodo lo que compré en diciembre lo voy a pagar en febrero y así sucesivamente lo que compré voy a comprar en enero lo voy a pagar hasta en marzo y así vamos a ir en corrimiento de información con lo que es nuestro crédito entonces qué aparece en el presupuesto de efectivo en el caso de contado aparece desde lo que es enero hasta diciembre porque se registra tal cual lo que estamos pagando en el mes correspondiente a lo que se ha contado sin embargo en la parte del crédito cambia porque acá lo que registramos es de lo que generamos o lo que se quedó todavía adeudado desde noviembre y diciembre y se registra hasta lo que vamos a tener que pagar en diciembre en la parte presupuestal entonces ahí está reflejado lo que aparece en mi presupuesto de efectivo ojo que acá también aparece una cuenta por pagar la cuenta por pagar aparece del año anterior y está reflejado por lo que son los valores de enero y febrero de las cuentas o del pago que todavía nos quedó pendiente por realizar de la compra de noviembre y diciembre o sea 30.000 más 42.000 nos da un valor de 72.000 esto en donde debió haber aparecido pues en el balance general de periodo anterior veamos nuestro balance general de periodo anterior y ahí está el valor 72.000 esa es una cuenta por pagar o conocida también como proveedores en el caso de estos dos que tenemos aquí 12.960 y 18.720 que le vamos a colocar en amarillo esto es de enero del siguiente año o sea que aparecerá en el siguiente periodo ahora lógicamente todo lo que está en celeste si aparece en el presupuesto efectivo y todos estos últimos dos que estamos colocando en amarillo es una cuenta por pagar pero va a aparecer en el balance general presupuestado o sea del siguiente del año a estimar estos 31.680 que sale de la sumatoria de lo que es 12.960 y 18.720 van a estar reflejados en ese balance ahorita no lo podemos ver porque no hemos ni siquiera alimentado lo que es mi presupuesto de efectivo ni el estado de resultados entonces hasta que lleguemos al balance general vamos a ver cómo se arrastra esta información directamente a una cuenta por pagar del balance del siguiente periodo ¿alguna duda hasta acá? solo vamos a explicar rápidamente lo de la cédula del IVA para que ustedes vean la información porque estamos sobre todavía las 7 menos 20 perdón 8 menos 20 en la cédula del IVA si ustedes pueden observar acá igual lo tenemos en la IE esa está en la página 101 y la información que requerimos para la cédula o registro del IVA es la información de diciembre desde diciembre del año anterior porque es importante por la diferencia del IVA ¿verdad? o el IVA por pagar recuerden que el IVA por pagar siempre se hace en referencia al siguiente periodo al siguiente periodo entonces acá yo voy a colocar en lo que es las ventas la información que tengo aquí en mi cédula de cuentas por cobrar porque aquí tengo las ventas vean desde noviembre hasta diciembre y entonces voy a tomar esa información aquí vamos a colocar la información de noviembre ventas totales hasta todo lo demás perdón aquí coloqué lo del noviembre tiene que ser únicamente diciembre vamos a colocar nuevamente tiene que ser diciembre porque es la única que me interesa recuerden que como lo que es la diferencia de IVA o el IVA por pagar tiene que generar lo que es la diferencia del año anterior o del mes anterior y se paga al mes siguiente entonces por eso solamente necesito diciembre acá vamos a jalar el corrimiento de la información aquí están ya todas las ventas es exactamente lo mismo que tengo acá verdad en mi cédula de cuentas por cobrar vamos a calcular el IVA debito multiplicándolo por 12% vamos a calcularlo nuevamente esto por punto 12 que es el porcentaje de IVA hacemos lo mismo para todos los meses ahí está el IVA débito sobre las ventas lo mismo hacemos para las compras las compras las vamos a jalar de nuestra cédula de cuentas por pagar porque aquí tenemos todo lo que son las compras y vamos a tomar únicamente desde diciembre del año anterior hasta diciembre del año presupuestado pues acá lo mismo vamos a hacer referencia de diciembre de la cédula de cuentas por pagar aquí voy a eh ver toda la información y esta misma información es la que aparece acá desde 105 hasta 46.800 es exactamente este valor hacemos lo mismo que con ventas multiplicamos por el 12% ahí tienen ustedes la información sobre lo que estamos calculando vamos a ver si hicimos bien hacemos un corrimiento de la fórmula y lo que estamos haciendo es un cálculo correspondiente a cada una de las compras que se generaron y lo que nosotros tenemos que reflejar del IVA crédito la diferencia de IVAs o el IVA por pagar resulta de restar el IVA débito menos el IVA crédito en este caso nos está dando 95.400 lo hacemos exactamente para cada uno de los meses restamos los IVAs únicamente vamos a hacer el corrimiento también de fórmula K y si ustedes se dan cuenta aquí en la última columna aparece lo que se refiere a cada uno de los meses eso quiere decir que el IVA por pagar va a ir reflejado esos 95.400 en enero los 42.000 6.000 840 en febrero y así sucesivamente hasta el mes de diciembre porque el mes de diciembre es únicamente de enero a diciembre nuestro presupuesto de efectivo que va a aparecer en el presupuesto de efectivo en el IVA débito el IVA crédito y el IVA por pagar pero del IVA débito aparece únicamente de enero a diciembre de IVA crédito también aparece únicamente de enero a diciembre y de IVA por pagar aparecerá desde la diferencia de IVA del mes del año anterior o del mes anterior que en este caso es lo que calculamos hasta los 77.112 que fue generado de la diferencia de IVAs de noviembre tanto de las ventas como de las compras ahora esto es lo que se va a ver reflejado directamente en nuestro presupuesto de efectivo todo lo que está en celeste pero que pasa con este último con esta última diferencia o con esta última dato de IVA por pagar esto se va a ver reflejado en nuestro en nuestra estimación de IVA por pagar en el balance general presupuestado que es lo que estaba mencionando que no hemos llegado todavía entonces este último valor que le vamos a colocar a marido bueno no era marido ahí estamos este último valor vamos a reflejarlo directamente en ese balance general presupuestado ¿dudas acá? vamos solo a explicarles ok solo les voy a hacer pequeño esto yo sé que no lo voy a dar ahorita solo voy a explicarles así rápidamente licenciada ya cuando yo esto si lo voy a explicar bien a detalle ¿sí? hay una mano levantada perdón licenciada y que me digan licenciada disculpe es que fíjese que se le escucha entrecortado no sé si es mi internet o es el suyo pero se escucha entrecortada la clase tal vez es el suyo porque a usted la escucho yo entrecortada no sé si me escucha es que yo le escucho usted también entrecortado entonces no sé si es mi internet o es el suyo si es tu internet la licenciada se lo escucha bien fíjese que no le sabría decir pero si usted tiene alguna inquietud me cuenta para poderle explicar algo yo ahorita ya iba a terminar lo único que quería explicar era solo que vieran cómo va a quedar el presupuesto de efectivo no lo voy a explicar ahorita porque esto lleva bastante trabajo porque estamos trabajando desde enero a diciembre entonces solo esto lo que vamos a trabajar es exactamente lo que tienen en la guía vamos a irlo alimentando cuando tengamos la próxima clase aquí tenemos lo que es un resumen el resumen nos facilita únicamente traslado de información es lo que nos sirve y vamos a ir explicando también lo que es el ISR diferido o pues presupuestado como se le se le conoce también hay una ley hay una ley en función de esto del ISR diferido o estimado y habla que en función de las ventas las ventas totales nosotros tenemos que hacer una estimación del 8% de ganancia sobre venta total y sobre ese 8% de ganancia neta le vamos a calcular el ISR como esta es una estimación presupuestal pues entonces vamos a estarlo calculando pero eso lo vamos a explicar en la próxima clase entonces acá en la cédula del IVA ya vimos esta cédula vimos la cédula de cuentas por cobrar ¿verdad? que es lo que habíamos trabajado anteriormente les expliqué que lo que va en celeste es lo que va para ir va a aterrizar en este en este presupuesto lo que queda en amarillo no aparece en el presupuesto va a quedar en un balance más adelante que lo vamos a ver en la cédula de cuentas por cobrar igual todo lo que va en celeste se queda para el presupuesto de efectivo lo que va en amarillo se va a ir para un balance la cédula del IVA igual todo lo que va en celeste va a ir para nuestro presupuesto de efectivo entonces y esto para el balance hasta acá vamos a dejar con nuestra explicación del presupuesto de efectivo son las tres cédulas que se han hecho eso lo que va a ir es es lo que va a ir al lo que va a ir Gracias por ver el video.